Buenas, hoy os traigo una herramienta o multi herramienta de la casa CRKT. En este caso se trata del modelo Guppy. Este modelo de CRKT de Columbia River Knives and Tools fue presentado en el short show de 2007 y bueno, es una multi herramienta con un diseño muy peculiar. Este diseño es fruto del señor Lance Barber. Es un diseñador que tiene cierta obsesión con colocar mosquetones en las herramientas o multi herramientas que diseña. Ya había colaborado con Kershaw para hacer el modelo Carabiner Tool 1004 que salió del mercado en el año 2003, que fue una edición especial que estaba grabada para National Geographic y que posteriormente se siguió sacando a la venta sin esa personalización y ya fabricada en China. En el caso de la Carabiner Tool también poseía un mosquetón, poseía una hoja de corte, poseía destornilladores y poseía botellas. Y es una pieza curiosa que os enseñaré otro día. Esta de CRKT también es del mismo diseñador. Está diseñada en la división de CRKT llamada IdeWorks, que se especializa específicamente en las multi herramientas de la empresa. Y es un conjunto de estas dos piezas que son acoplables entre sí para que se puedan llevar juntas y os enseño cómo. Le damos la vuelta a la herramienta, veis que tiene una serie de agujeros y este porta bits, que incorpora otra cosita que os enseñaré ahora, tiene unos imanes dentro y dos especies de tetones que encajan en esos agujeros. Se puede ubicar en los agujeros, apretamos un poco, encajamos esos pitorros y los imanes hacen que se mantenga en el sitio sin que se puedan mover ni caer. Podemos colocarla, como lo veis así, o colocarla en el otro sentido. Este complemento, este porta bits, le añade una función más, que es esta de aquí, que es una pequeña linterna LED. No daba mucha luz, actualmente está sin pilas, son unas pilas de botón que son caras de conseguir y, sinceramente, para la luz que daba no me molestaba en reponerlas. También tiene un pequeño orificio para colocar una anilla de llavero o un pequeño lanjar y, como veis, tiene un alojamiento para cuatro puntas. Creo que el surtido original de puntas era una PH2, una PH1, un destornillador plano en el número 5 y un destornillador plano en el número 3, pero tampoco lo puedo jurar porque estoy hablando de memoria y, sinceramente, no recuerdo si estas son las puntas que llevaba originalmente o las he cambiado a lo largo del tiempo, que también es algo que suelo hacer. Voy a retirar este porta bits y os sigo enseñando la herramienta. Como comentario, el porta bits está realizado en Zitel, es bastante resistente, sujeta las puntas firmemente y no hay manera que se caigan estando ahí encajadas. Luego os enseño un truco para poder sacarlas sin dejarnos los dedos. Si os fijáis, el botón de la linterna no tiene ningún tipo de sellamiento y, bueno, se ve un poco la pletina ahí al fondo y, de hecho, si quitas la tapa de las pilas, no hay ninguna junta tórica que proteja este LED y esas pilas. Es decir, si se moja, iba a fastidiarse el conjunto de linterna, que es algo que podría pasar tranquilamente, porque este tipo de herramientas, al final, las limpias o te descuidas, se mojan y acaba malamente. Voy a apartarla. Voy a seguir hablando de la multi herramienta en concreto. Como veis, está fabricada en un acabado de acero arenado en conjunto con acero con un acabado negro. Estéticamente queda bien. Es una combinación de colores interesante. Posee una hoja de corte accesible desde el exterior a una mano. Esta hoja de corte no tiene bloqueo. Tiene un muelle o slip joint, lo veis, que está en el interior y que también está presente en la cara interna del mosquetón. Es la misma pieza metálica. Ya os digo que es accesible con una mano. Se puede abrir perfectamente y, para utilizar, no es excesivamente cómoda. Y os comento por qué. Ya veis que el diseño no llena mal la mano, pero el mosquetón no tiene ningún tipo de seguro para impedir su apertura y, cuando nosotros la usamos y hacemos fuerza con la mano, la misma mano abre ese mosquetón. Y el resultado suele ser que nos pellizcamos con el cierre que tiene aquí. Bueno, toda la tornillería que lleva es tipo TORS, lo cual se agradece porque podemos hacer reajustes y es tornillería bastante decente. La herramienta completa está fabricada en China con un estándar de calidad bastante alto. Posee un clip para fijarla al bolsillo del pantalón y una serie de agujeros que son decorativos, excepto estos dos, que son los que dan alojamiento al porta bits que vemos aquí. Aparte de lo que es obvio, que es que tiene una llave inglesa, si abrimos esa llave inglesa, nos encontramos con que las caras planas de la llave inglesa tienen un segarinado. Ese segarinado es para ayudar a mejorar el agarre de esta multigerramienta. La apertura que nos da de llave inglesa no es mucha y se limita a los 13 milímetros de apertura, con lo cual capa mucho su capacidad de trabajo real. Pero también hay que tener en cuenta la orientación de esta herramienta que es tipo EDC y que es de un tamaño muy contenido y si pusiésemos una tuerca de 17 milímetros, por ejemplo, con esta llave inglesa para intentar moverla nos iba a costar un montón porque no hay mango para hacerlo y seguramente nos lastimásemos más de lo que iba a resultar como práctico. Si os fijáis, cuando abres la llave inglesa, como en todas o casi todas, sobresale un poco el vástago que lleva esa espiral y con este mismo vástago nos permite empujar el portapuntas o portabits para sacar el bit que nos interese y utilizarlo. ¿Dónde lo utilizamos? Porque ninguno de los agujeros es hexagonal. Pues bueno, nos vamos aquí al final de la herramienta y tenemos un portapuntas estándar de un cuarto de pulgada que nos permite colocar la punta y utilizarla tranquilamente. En ese sentido no funciona mal. Como mango para utilizar una punta es cómodo porque no llegamos a estar contra el mosquetón y si hacemos uso de las caras planas podemos moverlo relativamente bien sin hacernos daño, esta punta no nos daña y el mosquetón no nos pellizca tanto al estar más lejos de la punta de los dedos, en el sentido que no nos pellizca la mano sino que podemos manejarlo bien. Veis que se puede abrir pero es más difícil que yo me pille el pulpejo de la mano o simplemente pues eso, me engancha. El imán que lleva no es de muy buena calidad, eso sí lo puedo decir, ni tiene mucha fuerza y como todos los imanes de este tipo pues acaban degradándose con el tiempo, en el sentido que de golpes de impactos acaban perdiendo piezas y este en concreto ya está muy débil y no tiene demasiada chicha. Tengo dos unidades de esta herramienta, esta es la que más nueva está, por lo menos en apariencia, y es la que tiene en peor estado el imán, desgraciadamente. La otra tiene un poco más de chicha el imán, todavía conserva un poco la parte cromada del imán, pero esta está bastante degradado. Luego, si abrimos el mosquetón, este pequeño apéndice que tiene ahí nos puede servir para abrir una chapa, un botellín de cerveza o de refresco y también nos puede ayudar a aligerar alguna tapa metálica de algún bote de cristal o similar. Y este mosquetón nos permite colocar el conjunto de la herramienta en caso de que nos apetezca llevarla así a la trabilla del pantalón o a la mochila o donde queramos. Es una herramienta curiosa, el conjunto pesa 150 gramos con sus cuatro puntas, su linternita con pilas y su herramienta acoplada y si prescindimos del portapuntas y lo dejamos aparte nos quedamos en 120 gramos. ¿Cuáles son mis pegas con esta herramienta? Bueno, pues es un diseño interesante. Siempre me gusta ver multiherramientas que combinan una llave inglesa con más usos. ¿Por qué? Pues porque alicates multiherramientas de calidad hay muchas opciones y llaves inglesas que incorporan herramientas no hay tantas. Entonces, esas incursiones en el mundo de las multiherramientas me gustan, pero en este caso es un diseño más aparente que útil y tiene muchas pegas. Por ejemplo, el hecho de que la navaja, una vez que la tienes abierta, ese inicio del racazo, del filo diríamos, quede tan cerca al cuerpo de la llave inglesa, pues nos obliga a no poder aprovechar esa parte para profundizar en cortes y tener que utilizar el primer y segundo tercio de la navaja y dejando este prácticamente muerto solo para pequeños cortes en los que no tengamos que profundizar porque el cuerpo, esta masa metálica, nos iba a impedir avanzar en ese corte. Entonces, es algo que me desagrada y que me parece una pena. Y también, por otro lado, para poder albergar esta hoja abierta, si os fijáis, se ha tenido que fresar en toda la parte fija de la llave inglesa y eso siempre le quita material, le quita masa a una llave inglesa que debe ser robusta y contundente, pero en este caso también tenía que pesar poco y, bueno, los orificios para aligerarla y al quitar más aquí le venía bien para que no le pesase el culo, pero por otro lado la quitará usted. Aún así, os digo que el conjunto en sí es bastante sólido, todo esto que veis aquí es una pieza y, bueno, eso implica que aunque esté fresada y ahuecada, sigue siendo de una pieza. Es decir, son varias cosas atornilladas y eso está muy bien. Es todo un bloque, ¿lo veis? No hay tornillería que lo una y es toda una pieza maciza. Eso está bien, tiene fresados todos los mecanizados que necesita para poder albergar la rosca para manipular la llave inglesa, la navaja, el muelle, etc. y en general está bastante bien construida. Está bien construida y tiene un diseño curioso, pero que sea un diseño curioso no significa que esté exento de problemas. El problema de que no podamos aprovechar esa primera zona del corte, el no haberle puesto un simple seguro de rosca a este mosquetón para poder utilizar la navaja sin pellizcarnos, pues es una pena. Es una pena porque me consta que este diseñador, Lance Barber, ya colocó un seguro de rosca en el mosquetón que llevaba integrada la multirerramienta Carabiner Tour 1004 que hizo para Kershaw. Sin embargo, para CRKT decidió no ponerlo y para mí es un error porque ese pequeño seguro en el mosquetón le habría hecho ganar enteros como pieza utilizable. Así es muy interesante como gadget, es curiosa, es diferente, pero no es una herramienta que tenga una utilidad brutal. No es el caso. Sí que tenemos una serie de puntas, nos permite utilizar puntas estándar, tiene una pequeña hoja de corte y una pequeña llave inglesa. Pero es precisamente eso, una serie de pequeñas cosas con un portapuntas normal. Y ahí es donde no me acaba de convencer. Esta combinación de colores que veis, en acero y en negro es la primera que se sacó al mercado en año 2007. En el año 2009 sacaron toda la herramienta en negro y también sacaron una versión que no se llamaba Guppy, sino Little Guppy, que es una versión reducida de esta herramienta. Reducida significa que se reducía todo. Se reducía la apertura del mosquetón, se reducía la longitud de corte de la navaja, lo que abría la llave inglesa y ya se prescindía del portapuntas estándar y llevaba un destornillador plano fijo, un abrebotellas integrado en el chasis de la propia herramienta y tenía un pequeño destornillador Philips que estaba presente, curiosamente, en el apéndice de la llave inglesa que sobresale cuando la tenemos abierta a tope y quedaba a 90 grados de la herramienta. Esa es aún más pequeña, aún menos utilizable como llave inglesa y era un puro ejercicio de diseño o un gadget curioso, pero no tan práctico como éste. Y éste ya no es muy práctico, así que para mí ya se quedaba un poco fuera de mi rango de interés. A día de hoy la Little Guppy sé categóricamente que está descatalogada y que no se encuentra fácilmente a la venta. La Guppy todavía está disponible en algunos sitios y es posible hacerse con ella. No es una pieza especialmente interesante para utilizar, os lo digo desde ya, ni siquiera la linterna es excesivamente potente y el conjunto en sí se queda un poco pobre para un uso real. Es un gadget atractivo estéticamente, pero muy poco práctico en el día a día. No obstante, desde el punto de vista del coleccionismo puede llegar a tener algún interés, no así en el sentido de ser una herramienta para utilizar, pues ya os digo que es lo justo para solventar algún pequeño problema. Sí es cierto que es interesante que tenga una llave inglesa, pero su capacidad está muy capada. El solo poder coger una tuerca de 13mm hace pues que simplemente algo tan sencillo como poder aflojar la rueda trasera de una bicicleta, en caso de que sea de tuercas, ya nos vamos por encima de los 13mm en la mayoría de las bicicletas y ya no es práctico. Por poner un ejemplo de uso sencillo. En mi trabajo, por ejemplo, yo trabajo con tuercas en los montajes que habitualmente van de los 13mm a los 24mm y esto se quedaría en lo justo para poder coger la más pequeña. Sí es cierto que en alguna ocasión trabajo con las tuercas de los perrillos que tienen diámetros inferiores o tamaños inferiores a los 13mm, pero también para manipular un perrillo las llaves inglesas no son prácticas y es mejor una llave de vaso unida a un mango de destornillador que nos permite una manipulación más rápida. En ese sentido, para mí, laboralmente no tiene ningún interés. En su momento me interesó el diseño porque es curioso y adquirí a un muy buen precio dos unidades, pero luego me di cuenta de que es un gadget, es algo curioso, pero solo es algo curioso. No es algo útil para llevar en el día a día, ni siquiera como complemento para otras herramientas porque hay opciones mucho más baratas y más realistas para utilizar una pequeña llave inglesa de calidad. No cuesta tanto, pesa más o menos lo que pesa este conjunto y al final tenemos una llave inglesa de verdad, con la apertura limitada por su tamaño, pero más utilizable que esta. Y si es para complementar una multiherramienta, en la multiherramienta ya poseeremos un alicate que nos permite cortar cosas, una navaja más potente y una serie de herramientas que la Guppy no posee. Entonces, las características de esta herramienta la dejan un poco en terreno de nadie. En ser un gadget curioso, en ser algo que ahí está, que no acaba de llenarme, porque el diseño sí que podría haber sido muy interesante, pero una serie de errores en él, pues hace que ya no me resulte tan interesante. Sin más, espero que os haya gustado. No sé si alguno lo conocíais o no, pero siempre es interesante saber de estas piezas porque, bueno, son errores que se podrían haber trabajado más en ellos y haber sacado en años posteriores multiherramientas que mejorasen las carencias que tenía esta, basadas en una llave inglesa que sería un soplo de aire fresco para el mercado, pero no ha sido el caso y se ha vuelto a quedar en el olvido y en agua de borrajas. Sin más, un saludo.